La Coridora Barbatus en realidad pertenece a otro grupo y su nombre real es Scleromystax Barbatus. Son originarias de América del Sur y comparten muchas características de sus primas cercanas. Tienen unos barbillones sensoriales que usan para recolectar la comida del fondo, su cuerpo sustituye las escamas por placas óseas y tiene una púa en su aleta dorsal para protección. Son de gran tamaño y fácilmente superan los 10 centímetros de largo. Requiere de vivir en grupos y son pacíficas entre ellas y con los demás peces no tendrás ningún problema. Su reproducción se ha documentado por aficionados pero es complicada. En Instinto Cuarista tiene una dificultad de 3 estrellas de 5.